Sí, aquí ya la vegetación empezó a apoderarse del patín. Sí, está salvaje, pero creo que muchos clientes lo hubieran cortado, a alguien le gusta y la verdad es que también es interesante cómo se fuera algo que fue ocupado. Bellísimo. Y te trae luz a todos los espacios que están atrás, adentro, porque esas paredes, las dos paredes no tienen ventanas. Hay una pequeñita ventana que existía, pero no más que eso. Y la sustracción sigue con la misma forma, ¿verdad? De los espacios inclinados. Es exactamente la misma forma, sí. Y aquí hay una forma de recorrer el proyecto que no se entiende tanto, ¿verdad? Porque esas puertas te comunican a través de estas piezas. Tienes como dos posibilidades de hacer las cosas. Te puedes ir y tienes...